Matías Craveros, poleman del TC2000, una buena vuelta demostrando que se está muy firme con todo el FDC. Hola, sí, la verdad que pudimos hacer el 1, clasificamos primero la primera clasificación del año, estamos más que contentos y con muchas ganas de largar ya la sprint y la final para empezar a sumar puntos para el campeonato. ¿Cómo salió la vuelta de la pole? La verdad que tenía auto para una sola vuelta, como este circuito es muy chico, muy reducido, si no tenemos rectas largas para que se enfríe todo, fue una vuelta y la verdad que la primera fue un buen tiempo y la segunda, viste, siempre uno se juega un poquito más y me la jugué y me salió por dos milésimas, que no es nada, así que nada, estamos más que contentos, hicimos uno en el equipo y a largar ahora. ¿Cómo se larga o cómo se corre el sprint sabiendo que hay que retroceder 8 lugares y mañana se larga adelante? La realidad, ¿qué querés que diga? ¿La realidad o la verdad? La verdad. La verdad, se tendría que correr cuidando el auto, sin romper el piso, sin romper nada. La realidad, ¿cómo voy a salir a correr yo? Ya hice hacer unos cambios en el auto para largar y tratar de pasar autos y que sea una linda carrera. Matías, gracias por todo el momento para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.